el michelangelo nos recibe esmerilda como todas las semanas y comenzamos con el sector de eco de aquí del local porque tiene cosas muy pero muy lindas para mostrarles a todos ustedes como estas bienvenidas qué tal viviana carlitos también bueno bienvenida a sugerencias comerciales a michelangelo si hoy preparé un lindo mostrador con unas piezas muy antiguas cosas que ya no se ven más y bueno después melita con la parte de prendas que tiene novedades lindas para mostrarles y comenzamos perfecto me parece muy bien bueno como te decía viviana mira qué precioso este mostrador con las jarras que son una belleza totalmente antiguas piezas que ya no se ven más con un estado de mantenimiento vamos a decir de conservación espectacular comenzamos con esta preciosa jarra un tamaño mediano de losa inglesa sellada numerada preciosa pieza toda pintada a mano para lucir en un lavatorio en un toalete continuamos con esta otra de limos unos colores espectaculares un tamaño preciosa pieza y unas imágenes muy bonitas esta otra es de losa inglesa linda fácil de combinar con estos colores con el fondo blanco y esas flores en celeste todo con un relieve acá de la misma losa la manija toda decorada también el pico una jarra preciosa mira esta otra con imágenes de mujer y con flores se puede ver el relieve que es toda pintada a mano un color tornasol con este orden en azul y dorado tiene las imágenes de las de damas con flores y la parte de atrás tiene un ramillete de rosas todo pintado a mano esta es losa inglesa y bueno sanitas mira esta otra que rara que es el dibujo lo tiene en la parte de adelante un paisaje con flores un color rosa muy delicado y un tamaño super son piezas únicas todas selladas numeradas donde podés lucir en tu casa una preciosa jarra por acá esta otra que quedó solita una jarra blanca también losa inglesa tiene la dejé por último porque tiene un detallecito en la en el asa pero lo demás está impecable y bueno blanca lisa y tiene este detalle en relieve por acá la palangana no hace juego con las jarras pero es una linda pieza para le podés dar un uso el uso que quieras ahora que hay bastantes frutas de estación frutillas bueno etcétera para hacer una rica ensalada de frutas familiar viste que siempre vas a hacer una ensalada y no tenés recipiente que no te alcanza bueno acá una linda presentación para una mesa o también para adorno para poner plantas flores bueno el uso que desees es una pieza preciosa también en losa inglesa sellada y numerada y bueno muy delicada grande linda acompaña esta otra pieza también que hace juego una jabonera o polvera son todas piezas como para toalette y mirá que divino este alajerito de limón impecable con la imagen ahí como para un regalito una atención 580 pesos y quedas bárbara una quinceañera para bueno todas estas piezas son como para toalette para lavatorio y bueno no quería dejar de lado lo que entró ahora que son los viniculares todos en bronce totalmente antiguo como para el teatro viste que ahora empezaron las funciones nuevamente el teatro el cine y bueno una preciosa pieza delicada y bien como para dama para guardar en la cartera no te ocupa lugar y bueno los tenés siempre en vano estas serían las novedades que tenemos en la parte de decoración de antigüedades y bueno y ahora te paso con elita que también tiene cosas lindas bien como bien decía mary hemos recibido ya prendas para esta nueva temporada para la primavera se vienen mucho las camisitas miren qué bonita que está ahí está una camisa en algodón elastizado sumamente clásica líneas rectas el detalle que tiene es el cuello que tiene importante en cuello separado lo podemos usar indistintamente con la camisita con cuello o sin el cuello vean qué bonita que es sencillita y si no le colocamos el cuello y eso es lo que le da el toque distinto todo un cuello con una terminación en festón muy linda y muy original algo así se vienen los cuellos grandes mira lo que es esto viviana una camisa también en algodón ancha con la manga manga caída muy fruncida muy ancha la manguita y un amplio cuello líneas muy rectas flojita bien fresca para la temporada que se avecina bueno seguimos con otras blusas esta es una tela un poquito más coqueta que la anterior suelta un pequeño tablón en el frente escote en b que estiliza mucho y después muy recta muy clásica con una tela con muy linda caída tenemos varios diseños varios este colores perdón el terracota este tono verde después tenemos de la misma tela otro modelito cuello redondo manga larga que también la podemos arrollar y hacerla al codo un espectacular blusa un color muy bonito con cortes laterales y una linda terminación es una tela muy suave también en este tono mostaza que se usó pila en el invierno y sigue vigente para esta nueva temporada acá tenemos una muy linda camisita en un algodón elastizado vean qué linda que novedosa está con la terminación en vuelo un poquito más larga en la parte de atrás es manga larga viene con una original forma de doblarla para hacer manga corta esto es opcional a la que le gusta así bien y si no se hace una una manga clásica larga vinieron también prendas estampadas que son preciosas estampadas que son preciosas para la primavera ya nos dan sensación de buen clima de frescura son unos bucitos sumamente clásicos el único detalle es al borde del escote un hilito plateado en la terminación en todas las terminaciones en puños y en pretina hay distintos colores miren qué lindos esto es una mezcla de viscosa y algodón ideal para estos días de esas mañanas y esas tardecitas que empiezan a ser frescas bueno y esto que ya se está convirtiendo en un clásico este modelo porque todas las temporadas de primavera se van renovando los diseños los estampados pero este modelito gusta mucho es muy cómodo calza muy bien es una blusa larga de manga larga que la podemos hacer tres cuartos con bolsillos y en viscosa es una tela sumamente fresca puede ser en este tono y estos otros tonos pasteles espectaculares acá la dejamos manguita larga para que puedan apreciar seguimos con otro estampado bien veraniego bien fresco y alegre el mismo modelito de blusa que lo podemos arrollar como decíamos en la anterior acá tenemos otra en otro estampado a la cual ya la presentamos con la manguita arrollada que nos queda en el codo otro diseño otra textura de tela en algodón siempre tenemos mucho cuidado al seleccionar las prendas para verano que sean de algodón por nuestro clima hermosa puede ser manga larga o la podemos así recoger y nos queda como decíamos en el anterior al codo un cuello y tomado 100% en algodón presentamos la misma en otro color todos los tonos que han venido son muy lindos muy muy alegres bien para esta temporada acá le vamos a mostrar un modelito similar pero es ancha grandecita esta blusa esta blusa es 50% algodón y 50% lino si miramos bien vemos en la trama el lino ahí se aprecia muy lindos estampados sobre fondo blanco sobre fondo rosa vean el tamaño que tienen precioso muy grande también recibimos así prendas largas en algodón con un voladito el detalle que tiene es el volado si no es una prenda muy clásica un lindo algodón con mucha caída el cual ya viene la cual viene acompañada por una billón demostramos que tenemos en negro en verde y la clásica blanca que también acá le hemos arrollado un poquito la manga que queda bonita y después camisa camisas en algodón algodón y viscosa súper frescas muy lindas esta es una camisa clásica con dos bolsillos huellito y solapa también tenemos algo así más largo una calidad preciosa la tela es sumamente suave muy linda para la temporada nuestra para nuestros veranos que son sumamente calurosos mira qué linda larga preciosa para usar con una calza con un chupín algo así más colorido largas todas preciosas un corte recto esta la acompaña un lazo bueno y también recibimos unos saquitos que son lindos para la temporada muy bonitos en algodón con la terminación de una puntilla bien acompañado de una musculosa pero también le podemos poner otra prenda debajo o si lo queremos para usar sobre un vestido también estos vinieron en varios colores acá tenemos el rosa un verde un gris y vamos a mostrar ahora por último estas prendas de algodón tipo deportivos unos bucitos deportivos con capucha preciosos cómodos más larguito atrás estos vinieron en este color natural en mostaza y en verde esto es algo de lo que estamos recibiendo para la temporada primavera bueno este nos despedimos con imágenes de vidriera donde también vemos prendas que acaban de llegar busitos saquitos en hilos vestidos livianos este tenemos un color muy lindo en este momento les recordamos que trabajamos con todas las tarjetas de créditos también siempre estamos abiertas a los colectivos si quieren hacer este abrir un colectivo para un regalo es muy cómodo y vienen por supuesto que está abierto y además la persona se saca lo que ella quiere a gusto de cada uno y tienen toda la parte de decoración como nos mostraba esmerila al principio muchas gracias neta por habernos recibido y bueno michelangelo los espera como siempre a todos muchas gracias a ustedes y los esperamos en la próxima semana